La hermosa luna de mis posadas Una poesía, su voz sentida y enamorada Siento un perfume de azares y glicinas Bajo la luna de mis posadas Serena te lo soy Porque viví las trasnochadas De sueño y luz entrelazadas Mezcla de alpegios y alboradas Y chiquitín también está presente en las ventanas Amaneciendo pentagramas Bajo la luna de mis posadas Serena te lo soy Serena te lo soy Con mi guitarra bajo el lucero Serena te lo soy Serena te lo soy Con mi guitarra bajo el lucero Escucho al tuti dedicando una poesía Su voz sentida y enamorada Siento un perfume de azares y glicinas Bajo la luna de mis posadas Serena te lo soy Porque viví las trasnochadas De sueño y luz entrelazadas Mezcla de arpegios y alboradas Y chiquitín también está presente en las ventanas Amadeciendo pentagramas Bajo la luna de mis posadas Serena te lo soy Serena te lo soy Serena te lo soy Serena te lo soy Con mi guitarra bajo el lucero Serena te lo soy Serena te lo soy Serena te lo soy Con mi guitarra bajo el lucero Oye niña, pero serenatero Rebojo serenatero Soy con mi guitarra bajo el lucero Por la noche voy serenatero Con mi guitarra bajo el lucero Oye